Entre la locura y la cordura se encuentra Mental, una película australiana del director Paul John Hanna, en el que nadie parece ser normal. La historia se centra en una familia de cinco hijas, cada una con un trastorno diferente, a las cuales sin saberlo las llaman Freak. Su madre, una mujer con inestabilidad mental, a la cual mandan a un hospital psiquiátrico, y al no tener quien se haga cargo de ellas, su padre, un importante político, contrata a una chica que se encargará de cuidarlas y de tratar sus trastornos. Pero esta mujer también tiene un problema, el cual se desarrollará a lo largo del fío. Las chicas, entre su locura y la coherencia, tienen miedo de adquirir la inestabilidad mental de su madre. Es una entretenida película donde nadie parece tener pies ni cabeza. La ciudad y sus habitantes son peculiares personajes que sufren de alguna debilidad mental, psicosis, compulsiones o aceptaciones. En el reparto de esta película se encuentran Rebeca Kipney, Anthony Lapagia y Toni Collette.